qué tal amigos saludos para todos los que ven este vídeo aquí andamos haciendo otro vídeo más el día de hoy así se encuentra el día de hoy por acá pues el sol se alcanza a ver todavía caliente aquí andamos en una construcción grande acá se va a continuar haciendo más casas pues así se encuentra a ver acá usted alcanza de la máquina hasta por allá pues esta construcción es muy grande se alcanza a ver hasta dónde están los palos pues hasta allá se va a llegar esta construcción por allá tenemos la troca parqueada por acá se ven las casas que ya están terminados estas casas nosotros lo estamos haciendo pues se alcanza a ver la construcción es muy grande primero dios unos días más vamos a estar acá trabajando es el trabajo nunca que se acaba así es amigos saludos para todos los que nos ven de cualquier parte del mundo o cualquier parte de de guatemala méxico honduras salvador todo parte un saludo para todos yo sé que hay muchos países que nos ven pero no podemos saludar a todo porque no conocemos o no sabemos el nombre de los países así es pues aquí estamos demostrándole un poco